Sigo tan arrepentido Al saber que tú me amabas, tus sentimientos burlaban, yo sabía que no me ibas a dejar Ahora que ya te has marchado y tu amor le has entregado a él que ayer lloró por ti Tarde ahora me doy cuenta del valor que representa el sin ti no ser feliz Eso merezco y más por haberte lastimado, por hacerte tanto mal Eso merezco y más mi castigo de quererte ya es perpetuo hasta el final Ahora que ya te has marchado y tu amor le has entregado a él que ayer lloró por ti Tarde ahora me doy cuenta del valor que representa el sin ti no ser feliz Eso merezco y más por haberte lastimado, por hacerte tanto mal Eso merezco y más mi castigo de quererte ya es perpetuo hasta el final Eso merezco y más mi castigo de quererte ya es perpetuo hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!